Vamos en el tren a la patria celestial, súbanse niñitos, es un tren muy especial. Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir, vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren. Uh, 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 vamos en el tren. Uh, 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 vamos en el tren. Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir, vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren. No me importa de dónde tú vengas, ni tu raza, ni cuánto tú tengas. Si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Vamos en el tren, vamos en el tren. Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir, vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado. Jesús, yo te amo a ti. Uh, 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 vamos en el tren.